Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos con el tercer vídeo de la serie del Celta A ver qué tal nos va, ya que empezamos la liga y vimos un poco de pena Entonces, bueno, a ver cómo van las cosas y a ver si tiramos para arriba Entonces, ahí va, intro Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la serie del Celta intentando llegar al Europlay Vamos a seguir la liga, nos pintaron la cara en la primera y la segunda jornada Palmamos 4-0 contra el Betis y empatamos a 0 contra el Huesca Bueno, hicimos un poquito mejor de partido, pero la verdad, de pena, de pena Entonces, vamos a ver cómo... vamos a avanzar en el tiempo Y iremos comentando a ver también qué podemos fichar Vamos a ver... vamos a ver qué hay por aquí Dirección de equipo... bueno, de momento... no vamos a fichar a no ser que... Que alguno de nuestros... agujeadores nos diga algo, ¿no? Entonces, seguimos, continuamos Se ha recibido... qué coña vendemos el Aguaspas Es la insignia del... del Celta, o sea que... Aguaspas... Interrumpir negociaciones... ok Continuamos... vamos a hacer una hora Que se acabe ya, por favor Que no nos roben a nadie Prefiero que no nos roben a nadie Antes... De... vamos allá A ver, oh... Tampoco... no queremos... Vamos a ir... a muerte con los jugadores que tenemos Que estamos dando pena con ellos, pero bueno Interrumpir negociaciones No queremos... vamos a ir... a muerte con los jugadores que tenemos Que estamos dando pena con ellos, pero bueno Interrumpir negociaciones No queremos saber ni quién lo quiere fichar, ni nada Quieto... que me paso Avanzar en el tiempo, avanzar una horita Veo que... los negociadores... no... Pues vamos a saltar hasta el final Esperemos que... Sí... directamente Avanti Tutti Parmondi Oh yeah Se ha anunciado el equipo del mes Atlético de Madrid Madrid a la sociedad Huesca... va Nah Pues vamos allá Celta Valladolid Vale A ver si ganamos nuestro primer partido Y empezamos una racha Que nos lleve hacia arriba La entrega... Ajá Muy bien Nah, no me interesa Crecemos en el presupuesto un pelín Dirección de equipo Negociaciones Usar ojeador Ahora te viene Ahora sí Argentino Jugadores a seguir Vamos allá Suárez Argentina Rivalplay 30 Media punta Nah Nah No me interesa Este tampoco Jugadores a seguir Oscar Medio centro defensivo 25 años Nah De momento nada Amazamos en el tiempo Y vamos al partido Que es lo que nos interesa Vamos a ver que tal tenemos a los jugadores Bueno Un porterito Hay que cambiar el porterito Rubén Por Sergio Los demás Está el fichaje Que hicimos El único fichaje Que esperemos que El francés Golard Ricardo Y con este A fin del mundo Vamos allá Celta Valladolid A ver si el primer partido El primer Vitorio de la temporada Y vamos todos Hacia arriba O sea que Avanti Muchachos Ahí estamos Vamos a ver Ahí está Valladolid Ahí 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 Venga Que sí Vamos allá Vamos a empezar Tocando Sin prisas Ahí estamos Continuamos Joba Qué lentos Ahí 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 Oh qué buena Vamos Dios Vamos Tranquilos Tranquilos Roba Roba Este partido Tiene que ser nuestro En casa Tenemos que hacernos Vamos Inbatibles Bueno Bueno Ya empezamos Uy Porterito Bien Porterito Bien Uff Ahí 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 Uff Madre mía Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Sufriendo Como No No sé Al final Este va a ser El Celta De la liga actual Que vamos a sufrir Hasta el final Vamos El nuevo fichaje Vamos Ahí Por rapidez Tócala ya Bien Bonde la de este Buah Está bien Venga Ahí estamos Ahí estamos Ahí es como Te la vio Te la vio Vamos 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 Cortando Bien 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 Que la madre Que te parió Pero que mierda De pases Es Corta Corta Toca Bien 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 Tocado Ahí está Ahora parece que vamos Un poco Más deprisa Vamos 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 Ese centrito Está solito Prepáratelo Bien Vamos Y aspas Madre Vamos 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 Que parece que empezamos a espabilar ahora Tocando un poquito Ahí A la A la primera Y Vamos Vamos Ahí 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 Un poco más de gasividad Muy bien Muy bien Miedo Me dan cuando atacan ellos En defensa Somos muy malos Falta de que Por Dios Madre mía Que sí Que sí Minuto 28 0 0 No le metemos un gol al arco iris Me estoy arrepintiendo De haber fichado un delantero Puerta Uff Mamacita Pero a quien le pasas Roba Roba Corta Bien Bien A ver si me hago con los mandos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos jugando bien No hombre No O era antes O ya le das tarde Ya le das tarde Mira ellos que rapidez Ellos sí que juegan con rapidez No se lo piensan Arbito No pites una falta A nuestro favor Ni una Venga abriendo banda Así 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 Llegas Ay Dios mío No 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 nos somos capaces De dar la vuelta Hay que probar algún disparo A quien A ti mismo Serás burro Aburrimos a un santo Cago Un diola Que mal Que mal Que mal Que vergüenza de equipo Si Posición Pero sin Sin efectividades Y sin ocasiones Vamos chavales A lo mejor Uy Un primer gol Nos daría Tenía que ser aspas Es el único Que va a poder levantar Al equipo A la primera Qué buena Con la izquierda Con la zurda Qué buena Es la zurda Lo que tiene Sí chaval Sí empieza a levantar El príncipe De las bateas Venga Estoy De dar ánimos Ya Para 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 el primero Vamos chiquilín Vamos Que tuya Tuya Defensa Ahí está Tranquilízate Bien Portero Portero Ahí Bien Oh No Bozca La madre Que te parió La madre Que te parió La madre Que te parió Venga la mierda Hombre Yo sabía jugar A este juego Me cago En la madre Que me fundó Sí Fenómeno Sí Tócala Nada Voy a hacer cambios En el equipo Y listo Lo bosca Mío mal Lo bosca Tío Pero como puedes Hacer eso Eh ya El portero Vendido Que va a hacer El portero El portero No hace nada Mira mira Que vendida Mach Mamma mia A segunda división Nada Nos llegan Nos adelantan Pero que Menudo de empleing Joder Pero son lentos Tío Será el mando Bien 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 árbitro Bien Como ya Todo me va Muy bien Háblenlo Más fácil Olé Olé Aquí Parecen Messi Todos Los contrarios Venga Hostia Vamos Tenemos que meter El primer gol Qué bien Qué perfección Qué juego Yo creo Segunda Hasta ahí Vamos a sufrir Qué bien Al muñeco Qué bacile De juego Qué bien Ah Será de él Vale Pero a quién le pasas A mí me vacila Este juego Me cago en tu puta Calavera Qué bueno Qué bueno No sé Cómo hacer Para empezar A jugar Al fútbol De verdad Yo siempre Juego en la play Yo no sé Si es que esto Es diferente En el pc Bueno Es que no llegan A un puto centro Pero Hombre Por fin Una puta falta Va a ser el primer Bueno no Dónde está aquí Para cambiar de jugador Elegir lanzador Bueno Vamos a escoger Este mismo Hostia Ahí está Se lo quería ver yo Ahí Y cómo eran Las faltas Bueno Así que de verdad Tío No le puedo quitar el balón A un contrario Pita falta siempre Qué crack Hala Dale Ah Creí que va a pitar falta Otra vez Hoy Dios mío Joder De verdad Qué vergüenza de equipo Señor Señor mío Qué vergüenza de equipo Pues que me llevan Como quieren Tío Qué bien Burros Hombre Hombre Cómo no Cómo no Sí, sí, sí Claro Hombre A ver Bien árbitro Bien Bien pitado Hombre Y en por cima Tarjeta amarilla Ostras Camago Sí señor Qué calidad Pita al final Anda Que esto es un suplicio Pita penalti Ah Ahí no pita es penalti Qué vergüenza de equipo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Tengo que cambiar cosas aquí Porque si no nos hundimos En segunda división Qué mal A ver Dónde estamos De últimos Cinco goles en contra Y cero a favor Calidad Ay Dios mío Vale Este partido lo gano como hay Dios Ya está los Venga Ir a partido Se acabaron las mierdas Estrategia Vamos a ver Vamos a cambiar aquí Lobozca No lo quiero ahí No sabe sacar El balón Vamos a meter a Josabet No, no Me equivoqué Perdón A este Este estaba bien aquí Y a la vozca Por Radolla Y mejor Hacia la derecha Joder manch Que Cristo me hago aquí Uff Vamos a Vamos a Ahí Este Por este Ahora sí Y este Por este Así está Efectivamente Vamos a ver Cómo sale ahora Puta vergüenza Ni un puto gol Venga Como no ganamos este partido Vais todos fuera Me cojo al equipo filial Y para dar esta vergüenza La doy con un equipo que Árbitro Bien En el partido anterior Todos fueron faltas Y a mí no me pitó Ni una Ni una Vamos Joder Cómo Cómo la pegan Tío Oh Qué bien En vez de dársela a tu compañero Se la das al Al contrario ¿No? Está perfecto Bueno Venga No me voy a Voy a tranquilizarme Y voy a A jugar al fútbol Que yo sé lo que es jugar al fútbol Vale Que es Tocando la pelota Este no me está acabando de gustar Ese fichaje Está perdiendo muchas bolas Lento No le cogí el tuco yo A los pases Y a esto Bueno Por lo menos estamos dominando Qué bien Calidad Joder Están en el encima En ese Corta Ahí está Oh Sí Ahí 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 El primero Venga Este tiene que ganar Pues te estaba criticando Tío Te estaba esto De largar fuera del equipo A esto Menos mal que Bueno Bien 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 Ahí está Un golazo Uff Buenísimo Buenísimo Venga Vamos a recrearnos Ahí como luchó Ahí no se lo pensó Buah Qué derechazo Chaval Qué bueno Tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahí lo vemos Fue cogiendo efecto Hacia afuera Sí señor Me gusta Venga Y ahora A jugar Como Si fuéramos 0 a 0 A llevar nuestra Vitoria Que nos dé ánimos Para empezar a A ganar partidos Joder machos Que Dios mío Siempre faltas Qué pasa Si me pongo aquí Me voy Si me pongo para aquí Me centro Vale Perfecto Me centro Que sí Que sí No me gusta La cámara cuadrada Esta Sacando Vamos Bien 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 Parece que empieza a carburar Yular Y a glaspas También tiene que empezar A jugar Porque Árbitro Amigo A ver si pitas una Vale Yo quiero cambiar de jugador ¿Y cómo se cambia? Da igual Vamos a meter Al 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 Vamos a meterla así Un poquito más No coge efecto No coge efecto Bueno Pero bueno He intentado Seguimos igual Que por lo menos Ahora llegamos más Venga Rompiendo Bueno Es que Ellos son balas Tío Vale Vale De verdad No Bien 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 Sigue robando Que no Que no caiga Bien Pero Yo de verdad Hacía ya Segundos Que le había dado Al Al puto balón Joder 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 de Dios ¿Quién sacáis o esperamos a mañana? Portero Bien Pero no te frenes Hijo de la gran Bretaña O sea Te doy el balón Para que te frenes Uff Ellos son Uff Vale Porterita Vale Bueno Primera parte 1-0 La cuenta La posesión Vamos a ver Cómo va esto Van todos bien Vale Vamos Con la segunda parte Este partido No lo podemos perder ¿Eh? Qué bien El Obozka Se está Convirtiendo En la estrella Del equipo En estos partidos Regalando balones Menos mal Bien recuperado Bien Ahí estamos Yo creo que tarda esto Bueno Una jugada buena Sí señor Sí señor Ahí empieza Yago Aspas La primera jugada Al cuarto partido Como tiene que ser El fútbol Jugar Jugar Y con la diestra Bueno Partido ganado Esto ya Un poquito de moral Qué bueno Al final Está empezando A carburar El El fichaje El único fichaje Menos mal Menos mal Dios mío Pero bueno Me queda mucho ¿Eh? 55 minutos Pues van al choque Mucho Pero vamos Estoy empezando A cogerle un poco El tranganillo Al juego Vale Ya me va a poner nervioso Bien porterito ¿Cómo esperaste Ahí el control? El control Es básico En el fútbol Eso era un gol Fácil Pero el control Fue lo que le Lo que le impidió Rematar fácil Hostia Que parada La virgen Si Amigo Si Que bueno Madre mía No te lo crees Ni tú Mamá Que parada Hizo Bua Chaval Casi Casi le dobla La mano Que bueno Venga Darling Que pase el tiempo Cuidado que es el Stuvani A nadie No Que no tire Que no tire Cortando Fuera Eh Saque puerta Bien 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 Caray Van a presión Van a presión Vamos a sacar el balón Por ahí Bien 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 Sacado Bien 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 Ahí Perfecto Balón jugado Que buena Parece que empezamos A jugar Al fútbol Había que esperar Una décima más A dar el balón Para que cogiera Un poco de ventaja Sobre el defensa Bien Bien Cortado Este Está empezando A A jugar El fichaje Bien 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 Ahora la misma Va a la misma mano Y ahora Ahí cierra Y ahí Ahora ha tocado otra vez Oh que buena Oh que buena Oh Dios Si señor Y Buah Fichaje estrella Agular Ahora empezamos a jugar Si señor Que bueno Se veía la tranquilación Y que toque más sutil Si señor Buenísimo Ahora si Vuelve el Celta Y vuelve el fútbol Que bueno Nen Si señor Bien Bien Vamos a hacer unos cambios Ah bueno No me dejó Ahí está Vamos a hacer unos cambios A ver como va este Vamos a cambiar a Abudebus Y vamos a meter A Bufal Y a Josabeth Lo vamos a cambiar Por Yucutsu Venga Sí señor Vamos jugando, vamos jugando Árbitro Se tiró Bien, hay esos cambios Eh, sacando Sácalo ahí, sácalo ahí Que no tire, fuera Ya se dio desde que le salió de la pierna Oh, el Gironi Pata de cabra, sí señor Siguen con la presión De esta vez vamos a sacarlo a la otra banda Bien Bien, bien, bien 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 Oh Se asegura, asegura Si te lo digo antes Eh, fuera de juego neno Bien, bien, bien Te hay que asegurar los pases Es Si ves que por ahí no tiene salida Cambia la banda, cambia el juego Que esto es lo que hay que hacer Bien, bien, bien Veterano, gomayo Pero siempre cumplía Yo no entiendo Ahí va Bien, bien Si ahora es cuando tenemos que cogerlos a ellos Mmm, tardaste Mal Tranquilos, tranquilos Nuestra Bien, bien Toca Eh Ah Pues muy bien Primera partidito Primera victoria del Celta Y esto tiene que ser para animarnos para ir como flechas Muy bien Angular La estrella del equipo Bueno Bueno Cuatro puntitos De treinta De treinta Digo de treinta Como estoy De estar de veinte Hasta de trece Bueno 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 Dos partiditos Mis jugadores favoritos Pues vamos a usar a la estrella Vamos allá Negociaciones Usar ojeador A ver que tenemos en Argentina Tenemos al Centurión Extremo izquierdo Ochenta y uno Y cuánto cuesta este hombre Dos millones de dieciocho de ficha Nah De momento no Y en Francia Julen No Medio centro No sobra Aquí Vamos a Mis jugadores favoritos Vamos a fichar Como no Al Príncipe de las bateas Avanzamos en el tiempo Si Y siguiente partido Complicado Contra Valencia Muy complicado Ahí tenemos Yaguaspitas Si señor El gran capi Bueno Vamos aquí Carrera de Tortecnico No me interesa No me interesa De momento No dice Pero que Espera Que hay aquí Ahora Yaguas Va a estar Bien No Bueno Pues lo vamos a dejar Aquí Dos partidos Una victoria O sea Una victoria Fuerte Consagrada Ahí está El artista Ricardo Goulart Y luego Una derrota Por la mínima Con partido de pena Pero bueno La cosa Va empezando A funcionar Y yo creo Que vamos a ir Para arriba O sea que Nos vemos En el siguiente Capítulo Chao Chavales